¡Ay, las botas, Ileana! ¡Ay, volvieron las botas! Mirá, aprovechó Biciconte, se sentó como diciendo, no me charlen. No, es tarde. Mirá las botas, Ileana. A ver, a ver. Pero mirá. Mirá. Creo que es tipo una calza. Hasta arriba va el naranja, ¿no? Hasta acá me llega esta, porque es... Pero no se puede usar sin saco, es raro. Eso va, sí. O sea, va con saco. Sí, va con el... Eso es entapado. No, la podés poner, sí. Lo que pasa es que es para más chiquitina. Ay, Guido, ya no estoy pausando. ¡Ah, es una superhéroe! Impecable, impecable. Pero es superhéroe. Impecable. Impresionante. Pará porque se me cae el micrófono. Pero qué... Y es todo botas, está abajo. Es la que usa las botas así. Che, es el cumpleaños.